Ver el cielo, el azul profundo, pensar en su inmensidad, en lo inmaterial, en lo absoluto de un espacio, que es también el espacio interior, el del espíritu. Un hombre imite el cielo con el azul que ha inventado. Ese hombre cambiará el curso del arte. Ese hombre se llama Eve Klein. Klein es, por así decirlo, uno de los mitos fundadores de lo que ahora entendemos como una variedad de prácticas, desde el libro de artista, la simulación artística, el monocromo como uno de los momentos autocríticos claves de la práctica artística del siglo XX, del arte de acción de una manera muy central, también de la noción de una serie de procesos de desmaterialización, de eliminación del objeto en las prácticas de arte. Es la idea de que el arte no está depositado en los objetos físicos, sino el arte es un campo de sensibilidad inmaterial, es decir, tiene que ver con la experiencia, con la sensibilidad de orden estético y en Yves Klein es precisamente esta concepción lo que determina las experimentaciones que hace en torno a la pintura, su concepción de la técnica, su propuesta en torno al color. Y esta concepción de lo inmaterial está también muy relacionada con dos conceptos, la idea del vacío y la idea de la impregnación. Yves Klein es hijo único. De padres pintores, ha nacido en Niza en 1928. Ahora tiene 19 años y se encuentra en la playa con sus amigos Armand y Claude. Junto al mar Mediterráneo, en un delirio de juventud, se reparten del mundo a manera de mitología. Proféticamente, se sella el destino del joven Yves. Y quiere partir el mundo en tres. Y claro, Yves Klein, digo, yo elijo el azul. El azul del mar y el azul del cielo. Entonces, eso es mi universo. Hay cada cierto tiempo, en distintos campos artísticos y culturales, personas que, en cierta manera, implican la irrupción de una fuerza exterior, de una posición, si quieres, hasta no educada. Y que tiene la ventaja de no cargar ni el bagaje de la historia previa, ni las costumbres de una determinada convención. Klein es así. Klein adelanta casi un decenio las tácticas de promoción del pop americano. Aunque de una manera muy, muy diferente, hace un arte que es también un arte de consumo, en una sociedad de consumo. Pero no será el azul el que marque el inicio de su carrera. En 1955, año en que fija su residencia en París, Yves Klein crea un cuadro monocromo que no será bien recibido en el ámbito de la pintura. La primera pintura monocroma, que es en color naranja, que es el naranja plomo, que es en 1955, Yves Klein lo que hace es que envía este cuadro a un salón de artistas en París y el cuadro es rechazado por ser un monocromo. Es decir, en ese momento la monocromía no era algo aceptado en términos del ámbito de la pintura. Por eso es que es tan importante este cuadro. Es decir, es el punto de partida de todo un trabajo que va a modificar las condiciones de producción y la idea también de la pintura. En el descubrimiento de esta tonalidad de azul, más tarde denominado International Klein Blue, fue clave la colaboración con un químico. Entonces se dio cuenta que había que tener verdaderamente una línea y elegir un solo color. Y el azul, siendo un señor que viene de un país donde todo es azul, eligió el azul. Ahora, cuando ha elegido el azul, el pigmento azul, ha encontrado un personaje que vendía a todos los artistas de Montparnasse el color, los pigmentos, la que sea, los rodillos, los pinceles, y que le dijo, mira, fíjate, acabo de salir un producto nuevo que no añade nada al pigmento, que deja el pigmento, la fuerza del pigmento sin hacer nada. No como fue aceite de linaza o tertantina, que era siempre lo que se mezclaba antes. Entonces, esto te deja el pigmento solo como si nadie lo había tocado. Pero la exploración plástica iba seguida de una exploración estética. Efectivamente, lo que sucedía es que el gesto de hacer un cuadro monócromo y de convertir el color mismo en el objeto de la sensibilidad, más que alguna operación de forma, era un modo de desdeñar, de hacer a un lado enteramente, las distintas, no solamente convenciones, sino también los motivos de gusto que habían organizado el arte abstracto hasta ese momento. Los cuadros de muy diversos colores que Clem lleva a cabo en su primera etapa, están apuntando ese agotamiento del proyecto de la pintura como un proyecto de creación de espacios diferenciados, de sensaciones y distribuciones de la superficie, y de relaciones entre el gesto del pintor y la superficie del cuadro. A las cualidades plásticas del azul, que le permitían manejar texturas y profundidades, también está asociada la inmaterialidad. Esta idea de que no tenga dimensiones precisamente tiene que ver con la posibilidad de que la experiencia que tienes frente a ese color sea más bien la experiencia en el color, precisamente porque no hay sensación de profundidad y porque de repente toda esta serie de objetos, muchas veces objetos que existen en el mundo, las esponjas, un biombo, una cama de pigmento, sean en realidad, digamos, se vean totalmente absorbidos por este pigmento azul, por este color. Entonces la monocromía produce una experiencia de orden sensorial, pero no nada más sensorial, sino casi de orden espiritual. Del filósofo francés Gaston Bachelard, se dice que es el inventor de un espacio poético a través de su trabajo. Dave Klein, bien se puede decir que es el inventor de la versión plástica de ese espacio. Había habido en ese momento el desarrollo de orden técnico, de medios y adherentes, que hacían que este pigmento no se transformara, digamos, del polvo a la aplicación. Esa razón técnica, pero también el interés que le produce el observar este azul y en cierta manera percibir en él un espacio ilimitado, un espacio como el del cielo. El espacio ilimitado que Gaston Bachelard había reflexionado en sus libros de fenomenología, son los motivos que a él le hacen fijarse en este color y establecerlo como una especie de marca. La experimentación lo lleva a aplicar el azul Klein a diversas formas. No es difícil evocar la imagen de un pintor que vuelca su plástica, su arte, sus ideas y sensibilidad en un lienzo a través de pinceles. Las esponjas marinas, las ramas y los alambres, las reproducciones de estatuas de la antigüedad griega, se den paso al cuerpo. La pintura como una materia de carne, viva. En este sentido es que Klein comienza estas experimentaciones, que son las antropometrías, en donde lo que se fija en la pintura, es decir, el cuadro, es el cuerpo depositado en el lienzo. Pero en realidad, digamos que lo que no tanto es el resultado de la imagen del cuerpo, sino es el campo de energía del cuerpo, digamos, depositado en la pintura. La impregnación del pigmento, empleando el cuerpo sobre un lienzo, abre la puerta a un nuevo paradigma de la creación pictórica, acompañándose de la música y de la escenificación. Y en ese sentido es que Yves Klein también piensa ya no en la mano del pintor, es decir, ya no en el acto técnico o de destreza técnica del pintor, sino en la idea de los pinceles vivos. Es el propio cuerpo, pero no el cuerpo del artista, como en el caso de Jackson Pollock, sino el cuerpo de estas modelos, en donde Yves Klein es el conductor de una orquesta. Es muy interesante conocer que una de las primeras antropometrías que hace públicamente, también de este periodo azul, las antropometrías azules, las realiza junto con una orquesta de músicos que tocan una partitura que Klein hace en el 49, que es la sinfonía Monótono Silencio, que significa que los músicos tocan en una sola nota por 20 minutos y después 20 minutos de silencio. Pinta ya no con las manos el pincel o la brocha, sino con los cuerpos de las modelos mismas, que están embarradas de pigmento y que generan tanto impresiones de su cuerpo como rayones dancísticos sobre el lienzo. Las antropometrías del periodo azul, en buena medida, llevan al extremo lo que había ocurrido en la pequeña película extremadamente importante que Hans Mammoth hizo de Pollock pintando, hacer visible el efecto dancístico de la relación entre cuerpo y lienzo, en este momento en que la pintura está abandonando la mano y la precisión del pincel. Las antropometrías adquieren entonces un carácter ritual. Su registro en fotografía y cine se vuelven rastros de la inmaterialidad. Klain efectivamente argumenta que sus modelos, uno de ellos su esposa y el artista Rotru, operan como pinceles vivientes, pero en realidad son las actrices de un ritual. Y es muy característico el trabajo de Klain en los films, este sentido de aparecer como un gran maestro de ceremonias, vestido de frac, prácticamente con guantes, dirigiendo a estas mujeres extremadamente bellas, para que ellas se embadurnen en pintura, y luego conduciendo de manera muy detallada el modo en que debían arrastrarse, imprimirse, o tocar la tela con sus cuerpos. La visión de Klain también replantea el vínculo entre el artista y su modelo. Una acción y una serie que extremó la erotización de la relación entre el artista y su modelo. De cierta manera, esta relación, que a veces era efectivamente erótica, pero que por lo menos en la imagen representaba una fetichización del cuerpo de la mujer, que Picasso, por ejemplo, exploró, y también Matisse, de manera muy intensa, aquí quedaba ilustrada y publicitada, convertida en una acción. A Yves Klein se le identifica, además, como uno de los precursores del arte acción y de lo que actualmente identificamos como performance. En la década de los 50 del siglo XX, se trataba de expresiones vanguardistas. Esa es la definición de vanguardia. Los artistas que saben o que tienen esta ambición de ir más allá de lo conocido, y por eso es que Yves Klein grababa cada una de las acciones que hacía. Y entonces esas películas se convertían también en piezas, y su vida cotidiana era para Yves Klein una obra de arte. La boda con su esposa, Rothraut, es también un acto de tipo performático. Y las escenas, es decir, cada minuto, por decirlo así, de la vida de Klein, está siendo una acción artística en pos, digamos, de esta revolución en el arte. Él estaba seguido toda su vida, desde que ha podido pagarlos, con dos fotógrafos, que eran sus fotógrafos pagados, que todo siempre estaba a su lado. Porque él registraba, tuvo una especie de idea que lo que hacía era súper importante. Es alguien que escenifica su boda como una especie de gran ritual añejo aristocrático, que preside la producción artística como si fuera una especie de mago, que produce además objetos de una contundencia visual totalmente incuestionable, que siguen produciendo una fascinación mayor, y al mismo tiempo está empeñado en explorar vías de relación antieconómica, en relación a lo que significó sus acciones inmateriales. La filosofía Zen y la cultura oriental, a la que Klein se había acercado a través del Judo, tras una temporada en Japón, son parte esencial de esta creación. Klein vive varios años en Japón, porque antes de dedicarse al arte de ser artista siquiera, era un yudoka profesional. Él fue a estudiar a Japón, tiene el grado más alto, el cuarto dan en el Judo, en el Kodokan Institute en Japón, y digamos que él descubre esta dimensión también espiritual de las artes marciales, y también del Zen, del Zen en Japón. Él verdaderamente aprendió también la vida japonesa. La vida japonesa es una cosa verdaderamente que no tiene nada que ver con nuestra vida en Europa. Son gente que funciona de una forma completamente distinta. La concepción artística de Klein habrá de situarse entonces entre dos extremos. Por un lado el cuerpo y su materialidad e inmaterialidad, que lo lleva literalmente a imprimir sus formas sobre lienzos. Y por el otro, el vínculo con la naturaleza y sus elementos. Y el Klein, como muchos artistas, en una etapa más tardía, reflexionan sobre la naturaleza. Y en ese sentido, también el vínculo con la tierra, con la tierra, digamos, de cómo los materiales de la tierra son parte de la obra de arte, o pueden transformar a la obra de arte. Por eso es que la serie de pinturas de viento, de pinturas que tienen que ver con el fuego, con el agua, realmente están en relación al vínculo de Yves Klein con la naturaleza. La posibilidad de que la naturaleza se impregne sobre el cuadro. Hay una serie de relieves planetarios, en donde es una textura casi de la luna. Y por otro lado, también de la cartografía de un territorio. Toma en algunas de las piezas, toma como base, hay una en particular que habla de la región de Grenoble, y toma como base un mapa cartográfico. Y entonces este molde puede rastrear las pequeñas pendientes, y las montañas, las zonas montañosas, y lo pigmenta el molde en azul. Y de nuevo, habrá de recurrir a un carácter performático, en donde se puede ver a Klein, empleando sopletes para marcar lienzos con fuego. Los elementos de la naturaleza se vuelven su herramienta. Entre estos, el viento juega un papel esencial en su creación. Cuadros que de hecho tenemos aquí de fondo, en donde lo que acontece es que Yves Klein prepara un lienzo con diferentes pigmentos, lo monta en el toldo de su automóvil, y recorre, digamos, atraviesa una parte de Francia, de París a Niza, y el viento devasta, y no solamente devasta el pigmento o el cuadro, sino el viento, que es absolutamente inmaterial, se impregna a través de la acción sobre el cuadro en esta obra de arte. En su exploración del vínculo con los elementos naturales, Yves Klein también realiza piezas con oro. Es este material el que da pie a la que es quizá una de sus piezas más célebres. El registro fotográfico de La zona de sensibilidad inmaterial pictórica muestra al guionista de Hollywood y coleccionista de arte Michael Blankford a orillas del río Sena, en París, hacia finales de los años 50. La obra consiste en que este coleccionista adquiere esta zona de sensibilidad, tiene el recibo, el recibo es quemado al momento en el que Klein, a un costado del Sena, arroja la mitad de los lingotes de oro en el río Sena con un testigo. En ese momento está el coleccionista, su esposa, son las fotografías que se ven, Yves Klein y un testigo. Y es la manera de devolver a la naturaleza este campo de sensibilidad, este valor no diría efímero, sino más bien de orden inmaterial. El modo de pensar, la escenificación del intercambio y su nulificación, la adquisición del objeto artístico por la vía de su destrucción, como formas de intervención artística, son extremadamente novedosos. Tienen mucho la forma en síntesis de lo que hace Klein, que es pensar en grandes gestos que cuestionan la esencia de las cosas, en lugar de pequeñas operaciones, pero son de las primeras grandes intervenciones en relación a la lógica comercial del objeto artístico en la segunda mitad del siglo XX. Hace un talonario de recibos de pago, en donde lo que va a vender, o lo que va a intercambiar, no tanto vender, es siete zonas de sensibilidad inmaterial pictórica. Es decir, es comprar la nada. Los coleccionistas van a adquirir la nada, pero la nada es esa zona de sensibilidad que es el arte. No que produce el arte, sino que es el arte. Y en ese sentido es que el intercambio no puede ser monetario, con moneda, con billetes, porque el valor de la obra de arte no es traducible a una dimensión económica monetaria. La zona de sensibilidad inmaterial pictórica plantea entonces un cuestionamiento a la materialidad de la obra y al mercado del arte. Él dijo, yo quiero hacer una obra inmaterial, porque pienso que la materialidad, que lo que son los coleccionistas, que claro, o los investidores, lo que sea, no sé cómo llamarle, pero desde luego la inmaterialidad es algo que quita todos los problemas financieros, es solamente una posesión que alguien tiene sin tener que enseñar nada, es una cosa privada. De su experimentación monocromática dominada por el azul, la inmaterialidad, las antropometrías, la exploración con los elementos de la naturaleza y el performance, Yves Klein habrá de pasar a un campo físicamente más amplio, el espacio arquitectónico, el espacio público. Sí, la iluminación en azul del obelisco de la Plaza de la Concordia en París, es un proyecto que nunca, es un proyecto ideado por Klein, que era en conjunto con una exposición que no se realizó y que se realiza en 2006, como algo que nunca se pudo llevar a cabo, pero que estaba en el proyecto de Klein. Sin embargo, hay una dimensión que apuntas muy bien, que tiene que ver con la arquitectura, es decir, con pensar en esta escala que no es la escala del cuadro o de los objetos, sino más bien de la intervención de orden arquitectónico. Pero es en Gelsen-Kirchen, Alemania, donde Klein desarrollará su proyecto plástico arquitectónico. Dos paneles azules de grandes dimensiones, con su característico color azul. Y uno de estos momentos ocurre en los relieves de gran formato que hace Yves Klein para el Teatro de la Ópera en Gelsen-Kirchen, en Alemania, en donde es invitado, digamos, a hacer estos relieves gigantescos, con esponjas también en color azul, que de alguna manera reelaboran las temáticas que ya había abordado en sus cuadros. Y en ese sentido, también hay otra serie de escritos y un dibujo que tenemos aquí en la exposición que hablan sobre la dimensión de lo que Klein llama como la arquitectura del aire, sobre el urbanismo del aire. Después de la guerra hay que reconstruir todo lo que ha sido destruido y la ópera de Gelsen-Kirchen no había nada. Entonces este señor, arquitecto, hace un concurso internacional y los amigos del arquitecto les dicen, mira, tienes que ver un poco este joven francés, porque eso él lo hizo, hizo un monocromo azul de 20 metros de largo por 7 metros de ancho. Es, como dicen los italianos, un capolaboro, porque verdaderamente no es una cosa fácil. Para abril de 1961, Klein viaja por primera vez a Nueva York, donde exhibe, en la legendaria galería de Leo Castelli, sus esculturas en esponja y monocromos azules. Se hospeda en el Hotel Chelsea, en compañía de Rothraut, su esposa. Tomando el nombre del establecimiento, proclama el manifiesto del Hotel Chelsea. A través de este, resume su trayectoria en un intento por acercarse al público estadounidense. Pero el manifiesto de Chelsea será también una suerte de testamento estético. Con una carrera artística que se extendió por ocho años y en la que produjo alrededor de 1,400 obras, Yves Klein muere en París el 6 de junio de 1962. Tenía tan solo 34 años de edad. Y no obstante la brevedad de su existencia, Yves Klein deja un legado esencial para el arte moderno y marca a importantes artistas en la creación plástica. Casi cualquier artista que ha trabajado con un monocromo después de Klein, tú mencionas a Anish Kapoor, pero yo diría a Manzoni, lo mismo afirmaría de manera muy clara en la gran película de Jarman, Azul, que es en cierta manera un homenaje a Klein. Y también la relación que tuvo con Matías Geritz atestigua el modo en que esta decisión del monocromo es un punto fundacional. En 1946, cuando aún era adolescente, firmé con mi nombre el reverso del cielo en un viaje fantástico de realidad imaginaria. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!